Yo sabía que por ti la grima soltaría Que tu sol se animada me heriría Y sabía que te dirías Me pregunto si en algún momento me quisiste Hoy no estás y en verdad estoy triste Y no es justo que me hiciste Pero vete, no quiero ir en tus labios que vuelvas Mis ojos se cansaron de verte Tus promesas que algo no recuerdo Y a mi corazón, y a mi alma está hecha de brazos Y a tus besos yo pego a mis llantos El rincón ya está sembrado Que me siento, te llevaste por un sentimiento Me dañaste todita por dentro Solo te disfrutaste conmigo Me pregunto si en algún momento me quisiste Hoy no estás y en verdad estoy triste Y no es justo que me hiciste Pero vete No quiero ir en tus labios que vuelves Mis ojos se cansaron de verte Y a tus besos yo pego a mis llantos Y a tus besos yo pego a mis llantos Mi serio te llegué Y a tus besos yo pego a mis llantos Pero vete, no quiero ir de tus labios que vuelves Mis ojos se cansaron de beber Tus promesas mi alma no remueve Y a mí lo importa, que a mi alma está echando de mansos Y a tus besos nos caen a mis llavos De mi amor, ya estás sembrado ¡Gracias!